Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy aquí con Gisela de Dinamita. ¿Qué hago? No. Son las 9 y escuchame. Tenemos que levantarnos. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que pasar cosas, tenemos que hacer un montón de cositas. Va, levántate que tenemos que ser personas productivas. No, joder. A mí me sangra el ojo. ¿Te pasaste a grabar en otro momento? No, no me puedo ponerle a grabar en otro momento. Escúchame, levántate va. Que tenemos que ir a hacer un montón de cosas. A mí me da igual que te voy a agarrar la barriga. Ayer estabas feliz, estabas contenta y dormiste conmigo. Pues hoy tienes que acompañarme a hacer cosas. Amor, tenemos que ir al gimnasio, estamos gordos. Mira, cada día más gordos, amor. Eso es, tío, muy pronto. No, no muy por todo. Eso es ir al gimnasio, va. Escúchame, te despiertas o te doy un beso. ¿Qué? 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 No. Unos momentos después... Tío, Gigi, escúchame, ¿qué ha pasado? ¿Me estás...? Qué mentira, me está aplastando. No, no te estoy aplastando. ¿El brazo? ¿Qué te voy a estar aplastando de aquí? Me estás aplastando el brazo y no puedo salir. ¿Qué? ¿Qué dices? Pero si yo estoy... Escúchame, es... Eh, chicos, escúchame un momento. Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer un montón de cosas. ¡Ay, tío! Amor, tienes que grabarlo todo, ¿luego me dices a mí? No, sí, tengo que grabarlo todo porque ya que hoy en día hace, las flores son bellas, los flores han caminado... Eso como un dedo se me quiere eso. ¡Me las has mordido! Tenemos que ir al gimnasio, tenemos que hacer cosas productivas y tú sigues en la cama durmiendo todo el día. ¡Qué pereza! No, no hay tostadas, no hay pan, dieta, estamos a dieta. No, no quiero estar más a dieta. Esa joyita, igual que yo, hemos que estar a dieta mía, que papá lejos, cada día es más grande. Venga, escúchame, levántate que ayer nos comimos... Como mi cansancio por ti. Ayer nos comimos 3 kilos de sushi. Ay, no me gusta este ángulo, no parece mi cara. Pues escúchame, mi cara siempre parece mi cara y tengo que reconocer que hay días que tengo más papada y días que tengo menos paz. ¡Levanta! Una hora después. Chicos, después de una hora ya me he despertado, tengo que deciros... Ayer y hoy nos fuimos a cenar, cenamos muy bien, ella acabó viniendo a la habitación, yo no entendía nada, yo no entendí por qué vino a la habitación, mirad el pelo que tengo de recién levantado. Pero hoy sí, chicos, si os estoy trayendo este vídeo es porque quiero enseñaros qué hacemos en un día de solteros. Hay de solteros, no, de pareja, por así decirlo. Hoy voy a hacer como una rutina de pareja por la mañana, pero chicos, de verdad, hay una cosa que me hace súper feliz y es que son las 9 de la mañana y puedo chillar en casa porque no hay nadie. Bueno, escúchame. ¡No me mientas! Son las 9 y pico. ¡Sola es 10 y 5! Levántate ya porque hoy, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a enseñarle a todo el mundo qué hacemos en nuestro día a día. ¡No! Como pareja. Estás guapísima, estás impresionante. Tienes que levantarte y tenemos que ir a la gimnasia. Mira, llevamos 5 minutos de vida intentando levantarme. Ya, Dios, que eres muy pesado. Pues así es mi vida, chicos. Siempre la tengo que intentar levantar antes de hacer cosas. ¡No me apelenta! ¡No me apelenta! No, no enfoques eso, eh. Tiene más pelo que chihuaca. Bueno, tengo que admitirlo. No me cuesta mucho salir de la cama, pero cuando estoy con alguien durmiendo, pues sí que me... Bueno, lo que iba diciendo, que no he encontrado el trípode. Y a mí con Oscar me cuesta levantarme mucho porque empiezo a hacer el gilipollas, empezamos a jugar juntos. Entonces es inviable. Ah, está. También porque llevamos tiempos separados. Entonces ahora, pues, como que la llama está otra vez activa. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! ¿Cómo ves? ¿Qué pasa con esto? No sé. En realidad, me voy a vestir. ¡Hala! Toma por culo. Yo no hago nada más. ¿Qué os pensabas? ¿Que me iba a poner ahí con todas las cremas? Pues no, por eso no, de la mañana. ¿Qué haces? ¡Despiértate! Que me acabas de venir a despertar tú. ¿Cómo se te corre volverte a dormir? ¿Por qué? ¿Me pongo también a dormir yo? No, que es lo que pongas porque... Escúchame, tú te harás un montón. No. No, si te harás un montón y cambiarte. Oscar, es que... No, yo he tardado cinco minutos. Oscar, es como un ratito. No, vamos a hacer una competición. No. El primero que se cambia y le paga el deseo uno al otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¿Qué haces? Yo... ¿Que me lo pagas tú a mí? No, no, no te pienso con el desayuno, me vas a pagar a mí. Oscar, dije no. Oscar, yo no. Que la toqueñas, ¿qué te la pagas tú? Y que encima no hay solo eso. ¿Qué? Hace orgullo. Tú no te has tomado la camiseta y yo sí. ¿Entonces? Y yo no pasé calcetines y tú no. No, pero tú verme con calcetines. ¿Que es una guarra? No, no te rías. No, vale. Yo he venido aquí antes. No, yo he venido antes. ¿Y ahora qué haces? Tira el tijero ¡Vamos! ¡Toma! ¡Estás volando! ¡Es superman! Escúchame, yo no quiero ir al gym ¿Cómo que no? Vamos a desayunar y ya está ¿En serio? ¿Cómo no se desayunan? Me voy a dar al final Me voy a dar a los trabajadores piernas ¡Ahora! Gigi, la gente piensa otra cosa, tío La gente piensa que somos gente de fitness Tú dirás que sí Chicos, estoy super cabreado de buena mañana Estoy enfadado de nuevo con Gigi Porque, chicos, llevo media hora parado ¿Amor, otra vez, Matiche? Es que se me sale solo, tío ¿Te sale solo? Sí ¿Por qué me sale solo? Escúchame Chicos, estamos en un parking esperando A que nos abran la barrera para poder entrar Porque Andorra, si está en límite Pues no te dejan entrar al parking Total, que de hecho, vamos a esperarnos Y nos vamos a dar 50.000 vueltas al parking Chicos, no es eso Es que el parking está lleno Y no estamos esperando a que nos abren nada Tengo hasta todo esto blanco Qué asco de hoy No me estoy diciendo que me tenía asco Ni lavar los dientes Pero mira, venía un señor Suerte que ha venido un señor Porque es que si no estamos aquí discutiendo Toda la mañana entera, chicos De verdad, no hay nada que me jodrobe más que esto Porque No, llevo aquí una hora esperando Está guapísima siempre Siempre que es guapa Quien es guapa es guapa Pero bueno, chicos Mira, la mujer que yo sabía que iba a salir Ahora voy a comentaros lo que... Dame, que ya lo grabo yo Esto te enfada, ¿eh? De verdad No es que me enfades Es que no me trinco Y enfada Llevo aquí parado una hora Qué mentira Chicos, llevamos 5 minutos como mucho No, llevamos 10 como mínimo Ha sonado una canción Ha dado tiempo a una canción Ha sonado 3 canciones 3 En el tiempo de 3 canciones Jamás Yo desayuno y entreno ¿Lo veis? Ahora ha salido un coche Ahora ha salido un coche Yo le puedo dar Al botón Le doy al botón de ticket Y el botón de ticket Me da el ticket Y a ver dónde A ver cómo aparca este ahora Y ahora la fucking valla Pues ahora yo nervioso marco Nervioso Ah, mira Onda Vaya huecazo tienes ¿Dónde? Allí ¿Y eso es un huecazo? Sí Yo lo veo De aquí al... Sí, claro Si son dos plazas para ti Madre mía Joder, si es grande Se has entrado a la primera Óscar Venga, vamos a desayunar Ya la tenemos contenta De buena mañana Yo sí Yo hoy estoy relajada ¿Por qué saben? No ¿Por qué no? ¿Por qué no me apetece? Qué pesada eres, tío Dame la mano Vamos a ir a una terracita Que siempre vamos Ahí está Y hace como... Que si ya lo conocen Ahí está Yo tengo que saber De qué es Qué vergüenza Porque hay gente aquí esperando No sé Pero por qué me coges la mano así No, me la has cogido Bueno, te la he cogido yo Pero por qué me la coges tú ¿Puedes colorar lo bonito que es Andorra? Que me quiere que hay que vivir para siempre Normal Chicos, ya tenemos el desayuno espectacular Y... Qué rico, ¿eh? ¿Qué te parece? Es que escúchame De los sitios que te traigo, ¿qué tal? A ver, te traje yo aquí, ¿eh? Perdona Bueno, me trajiste tú Pero ahora te traigo yo a ti Bueno, chicos Vamos a desayunar A ver, ¿lo pruebo? Tengo que pagar ¿Lo pruebo o no? Sí, prueba, lo prueba lo primero Aquí tengo el copyright de Ozuna, tío Es verdad ¡Mmm! ¡Mmm! Ok, Gigi, ¿cómo estaba? Me estoy torrando aquí Me estoy quedando, Óscar Dormidita, dormidita, ¿no? Estaba riquísimo Estaba súper bueno Somos unos gordos obesos ¿Qué? Yo no quiero ir al gym ¿Y qué quieres tener? Le decimos a la gente Que vas al gym y no vamos Sí, hombre, no, eso no ¿Por qué? Aquí, 100% seguro es de lo que hacemos Si no queremos ir al gym, no vamos Tengo una pregunta para la gente ¿Qué pregunta tienes? La mítica ¿Colakado o Nesquik? Dejarlo en comentarios Yo soy de Nesquik Pero en los bares ponen colakado Y si yo quiero un Esquik Eso nadie lo apoya Fantástico día Fantástica vuelta en el coche Después de desayunar Al final no vamos allí Me han salido con la mía Somos gorditos felices ¿Y ahora qué hacemos? Sabrá ir para casa Trabajar Hacer muchas cosas No sé Un montón de cosas tenemos que hacer También ya venimos de trabajar Durante toda la mañana Porque hemos ido también a Hemos ido al gestor Para hacer cositas Y sí, chicos Ahora volvemos para la casita Que estamos solitos Que esto es increíble Yo creo que No sé si a la casa sin nadie Está hecho una mierda La casa también Os tengo que mostrar Cómo me han dejado Bueno, cómo nos han dejado la casa Que hoy no hay nadie Por suerte hoy viene Manuela Y tengo una pregunta para vosotros ¿Qué pregunta? Para ellos Quiero que dejen en comentarios Si les gustan los vídeos cotidianos, Óscar Que nos vean realmente haciendo Lo que hacemos al día a día Porque a lo mejor no les gusta nada O a lo mejor quieren que todo el rato Vernos nuestro vídeo cotidiano ¿Sabes? Claro, que no dejen en los comentarios ¿Dónde vas a invitar hoy? Yo no, eh Tú Te he invitado yo a desayunar Qué lista eres Chicos, estás sacando este tema en cámara Porque yo hoy por la mañana le he dicho Ah no, yo ya este mes Cierro grifo Hasta el pez que viene o el otro Y ya está Y ahora que lo sacas aquí en el vídeo ¿Para qué? ¿Para generar otra disputa? ¿Otra pelea? No No No, que va Quiero que me lleves a ver pato Nos vamos un día a la granja ¿Qué granja? La granja de Pepito y ya Porfa, llévame algún día de pastor de eso Encima chico, me duele un montón la barriga Me duele, le tengo la regla Bueno, ya llegamos a casita No puedo ver Te quitaron el coche Bueno, parco aquí Bueno, aquí nos vemos en casa Qué pesada es Mira, eso es pompón Anda Le han puesto pompón ¿Por qué le han puesto pompón? Aquí tenemos a todos nuestros niños que nos están esperando ¿Por qué le han puesto pompón? ¿Por qué le han puesto pompón? ¡Pegando! No le pegues Anda ¡Qué malaga! A comer Porque pompón A mí no me gusta pompón ¿Por qué le han puesto? ¿Por qué le han puesto? Bueno, chicos, así es como está la cocina ¿Qué le han puesto? ¿Qué le han puesto? He estado un poco guarra Y ahora, escúchame Tenemos... Bueno, un poco mucho Un pipí Y yo tengo también pipí No, no te rías ¿Qué? Escúchame No ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué de qué? No puede ser que duermas conmigo todos los días ¿Y tú que duermas conmigo? Yo duermo porque quiero Y porque estoy bien contigo durmiendo Pero no Ahora de verdad Esto no puede ser Y no podemos seguir así ¿Y qué hacemos? No, eso me lo tienes que decir tú Porque tú ya sabes lo que yo quiero Y ya sabes por qué yo duermo contigo todos los días y todo ¿Quieres estar conmigo? Sí ¡Pues cúrretelo más! ¿Que me lo ocurre más de qué? Si estoy todo el día Te saco a cenar Te saco a pasear Te saco al gym ¿Yo si no para qué me voy a querer un compro de lado? Si no me saco a pasear Pues no lo sé ¿Y por qué me quedes a mí a tu lado? Porque estoy cómoda Sí, claro Estás cómoda Ahora estamos solos Pero ¿qué pasa? Y si llega un hombre Que también te saca a pasear y de todo A mí me vas a dejar de lado A ver Depende si está bueno ¿Qué? De broma No, a mí no me hace gracia ¿Pero por qué me persigues todo el rato? No, porque te persigo no Porque quiero que me des una respuesta Quiero que estés conmigo Quiero estar contigo Ah, ¿ya me estás pidiendo así? No, sí La mierda A mí me lo vas a pedir así ¿Y cómo quieres que te lo pida? Bueno, me tienes que sacar Chicos ¿Esto es normal? Que me esté quitando el abrigo Y que me diga que quiero estar contigo No es normal Pues sí Pues porque yo sigo durmiendo contigo Sigo haciendo todas las cosas Como si hubiéramos pareja Y yo quiero ser tu pareja No quiero ser el tonto Que te abraza por las noches Para que tú encuentres luego a otro tío ¿Sabes? Pero bien Y no me gusta el otro tío Que no seas tú Bueno, voy a poner la calefacción ahí 25 grados está bien Mirad chicos ¿Sabéis qué? Esto va a ser un secreto entre vosotros y yo A ver No es como lo está diciendo Oscar, ¿vale? Yo evidentemente quiero estar con una persona como Oscar Porque Oscar me cuida un montón Me saca siempre Me saca No que me saque a la calle como un perro Sino Me saca a ver Andorra Me saca a cenar Hacemos cosas juntos Que es lo que más va a dar una pareja Que quiere hacer cosas contigo Entonces ¿Sabéis qué pasa? Que entre Oscar y yo ya han pasado muchas cosas Y como que Quiero quererlo Porque lo quiero Pero algo me dice Ey, cuidado Porque ya has estado mal con él Ya te han pasado cosas con él Entonces Se choca un poco No sé si estáis en mi piel también Algunos o algunas Que queréis a esa persona Queréis estar con ella Pero Hay algo dentro Que dice Ojo, cuidado Porque te va a volver a pasar lo de siempre Porque estoy segura Y yo quiero tener 100% seguro De que Oscar no me va a traicionar Porque en eso se basa la confianza Pero También Me apetece decirle Que le quiero algunas veces Y que yo también quiero estar con él Es más Creo que le voy a decir estas palabras Porque no sé por qué nunca se las digo Voy a hablar con él Voy a hablar con él Le tengo que decir muchas cosas a Oscar Muchas cosas que siento Y nunca se las digo Y ahora Ahora se las voy a decir Oscar Oscar, ven Mírame ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué te pones así? Porque tengo Que decirte una cosa Que te pones así? Gracias por ver el video.